Comienza una nueva historia. Tus socios de siempre. Llegó un momento en que dije, es ahora o nunca. Con nuevos aliados. Mau, vamos a asociarnos, vamos a exportar a Colombia. El 30% pero somos dos. Tiburonas. Me gusta Tiburonas. El lugar donde las buenas ideas tienen valor. Tenemos un trato. ¡Bien, hombre! Shark Tank México. Todos los viernes a partir del 26 de junio. Por Sony. ¡Gracias!